de aquí de casa, igual lo ubicamos metemos, ahí vemos como el cachorro me está presionando bien ahí está, uno, dos, tres, cuatro y hay que ver también, este es el quinto y nada más vamos por el último igual nosotros vamos volviendo a regresar a los jugadores y nada más vamos por el último un video de cómo sondean los cachorros los recién nacidos vamos a ocupar una sonda del número 8 número 8 voy a ocupar ahorita una keringa de 20 la mamila aquí es para hacer la mezcla para medir los mililitros que se van a hacer yo normalmente ocupo un termo ya viene aquí el agua caliente y la leche vamos a proceder a hacer el sondeo de los cachorros recién nacidos vamos a proceder, en este caso vamos a hacer son voy a sondear 6 cachorritos, son 2 de casa y 4 que me trajeron a cuidar son de un cliente y pues de ferrero voy a echar primero 20 mililitros de agua ahí están 20 mililitros de agua vamos a echarle leche aquí tenemos la leche son 20 mililitros por una medida de leche vamos a ver vamos a quitarlo para que se disuelva bien la leche esto es un... como recomendación hay que tratar de que el agua siempre esté bien caliente ¿para qué? para que las veces vienen nada más como precocidas entonces con el agua caliente se acaban de cocer bien y así no les hace daño a los cachorros o sea, la quitamos y vamos a proceder a entibiarla tantito a entibiarla tenemos preparada la leche ahora normalmente cuando ya se la sale uno se pueden uno solito uno solito puede uno hacer el trabajo pero cuando es uno nuevo es muy recomendable pues que alguien les ayude que alguien les ayude para que se haga el trabajo bien y no suframos con los cachorros no vayan para hacer algo de... o sea que se les caiga o pasa alguna otra cosa en este caso a mi me va a ayudar este... Manuel Manuelito que nos va a ir pasando los cachorros y este... y nos vamos a ir sondeando ¿vale? ahora sí los cachorros los tenemos en la incubadora va a ir sacando él y me lo va a ir pasando estos cachorritos ya están tomando 4 mililitros entonces como son 6 vamos a tomar ahorita 20 para darle a 5 de hecho siempre le echo más para poder llenar la... la sonda ¿vale? aquí están los 20 luego lubricamos tantito la sonda ¿vale? ya con las manos limpias con las manos limpias ya este... posteriormente ya tenemos que tener la mano limpia porque hay que meter el dedo a la trompita del cachorro en este caso vamos a empezar metemos la... la mano... el dedo en el cachorro la sonda siempre va a entrar de un lado siempre de un lado la que nos va a ayudar a... a que no lo metamos en los pulmones es el dedo el dedo es el que va a mandar la sonda hacia un lado la introducción de la... de la sonda uno que ya se la sabe más o menos le calcula a uno o se siente el topecito pero normalmente los que son primeros hay que medir la... la sonda si se dan cuenta ahí llega el estomaguito ¿vale? se mide entonces vamos a... a este... sondearlo lo metemos lo repito por un lado por un lado de la sonda y ahí estamos seguros de que no va a entrar en los pulmones ¿cómo nos damos cuenta cuando están en los pulmones? el cachorro empieza a hacer como que se ova en este caso no el cachorro hasta llora está vivo está bien está succionando el dedo entonces ahí sí que la sonda está bien de ahí ya le vamos metiendo despacito despacito uno dos tres cuatro ahí está es el primero sacamos y ya está listo este como ven está vivito no tiene problemas quiere decir que hicimos las cosas bien ¿vale? y aquí ya tenemos el segundo cachorro volvemos a hacer lo mismo volvemos a ubicar la sonda ¿vale? volvemos a meter el dedo ahí está succionando el cachorro metemos la sonda despacito ahí vemos que el cachorro está succionando que sí que está bien la sonda igual uno dos tres cuatro ¿vale? y vamos con el segundo cachorro ya vamos por el tercero es el tercer cachorro ¿vale? igual el mismo procedimiento tenemos que ubicar la sonda ¿vale? igual metemos el dedo metemos la sonda igual cuatro uno dos tres cuatro ¿vale? ahí está ahí está ahorita posteriormente vamos a a estimular el aire ¿vale? darle el de el del otro cachorro porque aquí nomás puse para para cinco porque fue atareado de uno vamos a aumentar los cuatro mililitros a ver mucho más porque tenemos que tener la resta vamos por el cuarto cachorro es el cuarto igual igual lo ubicamos lo ubicamos metemos dedo y sondeamos uno dos tres cuatro tal vez el cuarto cachorro tal vez igual de amiguitos este es hijo de winters una de las hembras de aquí de casa igual lo ubicamos metemos ahí vemos como el cachorro me está succionando bien ahí está uno dos tres cuatro vale y hay que también también el quinto igual nosotros vamos volviendo a regresar a la incubadora vamos por el último al mencionar que todas estas que estamos sondeando son puras sembritas puras sembritas ya lo ubicamos tenemos ya al final el pecho ya tienen tres tres días ya le estamos dando cuatro mililitros normalmente cuando se cuando nacen son tres mililitros pero que pasa que también hay que tratar de pesarlos y es un mililitro por cada un mililitro por cada tres este por cada cien gramos si este cachorro pesa trescientos gramos son tres mililitros si pesa cuatrocientos cuatro mililitros este ya le estamos dando cuatro normalmente luego preguntan de cuánto se les da o a diario o como están yo normalmente cuando recién nacen les meto tres mililitros cada tres horas y así les doy dos días dos días con tres mililitros al al tercer día ya le subo un mililitro y igual dos días ya serían de a cuatro dos días y luego al siguiente día le subo uno o sea que en sí en sí le estoy subiendo un mililitro cada dos días ¿vale? le subo un mililitro cada dos días y claramente se van muy bien los cachorros y se quedan con hambre y se quedan todos flaquitos ¿te ves? bueno como vieron no es tan difícil solo hay que perder el miedo este relativamente lo hicimos en diez minutos yo creo es muy rápido es muy rápido esto lo estamos sondeando porque una de las mamás no no nos puede dar porque las tetras tienen muy feas y la otra salía la leche con sangre entonces estamos haciendo con pura sombra entonces las mamás ahorita no las no las ocupamos pero normalmente por ejemplo yo cuando sondeo y son tres mililitros y los pongo con la mamá a quemar en este caso ahorita no los pude enseñar con la mamá porque les repito las mamás ahora si que no pudieron alimentarlos si les gustó el video regalenme un like suscríbanse al canal voy a estar subiendo más videos voy a estar subiendo como despertar cuando hay que empezar a darles crocretar la papilla pecho plano entonces van a ver muchos videos activen la campanita para que cuando yo haga un video suba un video luego les llegue la notificación compartan también porque este este tipo de videos exclusivamente es para pues para que aprendamos todos hay mucha gente que no sabe y este mi intención es de que aprendan nos vemos en el siguiente video gracias